Música Yo me dedico plenamente al Viladecans y al básquet. Desde los 7 años jugando a baloncesto ya ha sido aprender y formarme como jugadora y persona aquí. El ser jugadora para mí ha sido muy importante, es como empecé y lo sigo viviendo y juego porque me gusta sentir dentro de la pista lo que siento, los sentimientos tanto de alegría como de tristeza, como de cabreo. El momento más bonito que he vivido ha sido cuando hemos jugado el ascenso a Liga Femenina 1, es decir, que hemos pasado 7 o 8 años haciendo ascensos, pero nunca habíamos conseguido la victoria hasta que llegó un día que conseguimos ganar y fue muy espectacular. Bueno, alegría, satisfacción, el esfuerzo que has hecho es tan grande que te llena completamente. Bueno, yo hasta el día de hoy soy jugadora y claro, vivo los sentimientos, el esfuerzo, el trabajo como jugadora. A la vez al ser entrenadora comparto con las niñas la empatía esta, decir, pues yo soy entrenadora pero como también soy jugadora les puedo ayudar más. Me encanta formar la gente joven, que ves que les gusta el básquet y entonces intentas ayudarlas en el sentido de fomentarles el baloncesto pero también hacerles llegar lo que te hace sentir el baloncesto, no simplemente el deporte como tal. Al llevar tantos años aquí formo parte de la entidad, con lo cual me tienen como referente tanto a nivel deportivo como a nivel social. A mí me gusta porque puedo ayudar a la gente con eso.